Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos el nuevo campeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen vende su Honda Civic Type R y bueno, ¿quieren comprarlo? Bueno, como sabemos el nuevo monarca mundial de la máxima categoría del automovilismo mundial va a subastar su automóvil con un propósito solidario, el precio de partida es bastante asequible, cuesta 33.333 euros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos hasta la última competencia del campeonato de la reciente temporada 2021 Fórmula 1 el holandés Max Verstappen se movió en un Honda Civic Type R, su particular vehículo de empresa que utilizó para los circuitos en todo el mundo, el neerlandés que puso fin al dominio del inglés Lewis Hamilton y su Mercedes y el equipo Mercedes-Benz, dice ahora adiós a este GTI que va a ser subastado por una empresa llamada Carnex que como sabemos es el patrocinador personal del piloto holandés para el próximo día 23 de diciembre si bien desde hoy está expuesto en su página web cuyo el hace se encuentra aquí ahora se puede ver que este automóvil posee en su 2 metros 58 mil 48 kilómetros y su matrícula es de 2018 y dice FB 181 H bueno, para acreditar su procedencia y darle un toque exclusivo Max firmó el salpicadero del vehículo y dio una última vuelta para comprobar que todo esté bien y esté perfecto bueno, una vez se cierre la venta Carnex va a donar el importe íntegro de la subasta a la fundación sin ánimo de lucro Wings for Life que ayuda a los lesionados de médula espinal esta organización fue creada por el corredor de motocross Heinz Kinnigadner quien es campeón mundial en dos ocasiones de este tipo de carreras y Dietrich Matestich quien es el fundador de Red Bull de la empresa Red Bull bueno el Civic Type R de Max Verstappen es uno de los coches deportivos más espectaculares de los últimos tiempos de la actual generación ya no existen ejemplares y habrá que esperar hasta el año 1023 cuando la marca japonesa Honda anunció la llegada de un nuevo modelo posiblemente hibridado para cumplir con las normativas en medioambientales bueno el Type R de Max Verstappen se propulsa con un profulsor de gasolina de 2 litros que tiene como potencia 320 caballos y además posee una caja de transmisión manual de 6 marchas, 6 velocidades tiene como par máximo 400 Nm entre 2.500 y 4.500 revoluciones por minuto para directamente hacia las ruedas frontales las prestaciones son completamente buenas tiene como aceleración de 0 a 100 5,8 segundos y tiene como velocidad máxima 270 km por hora en España este modelo este modelo tenía como precio 4.000 no 445.750 euros en la versión Sportline y en la límite de dicho por ejemplo en España 52.750 euros de la que solo se han producido 100 ejemplares en toda Europa y con esto me despido adiós comifuera chao